Hola, muy buenas tardes, otra vez aquí estoy con ustedes, tratando de llegar a sus hogares y principalmente a sus corazones, que les parece si ahora me acompañan a hacer unas tostaditas crujientes de pollo, que van a estar deliciosas estos son los ingredientes que vamos a ocupar para hacer esta comida, principalmente dos tortillas como verán, son dos tortillas amarillas grandes, esas yo se las recomiendo, porque las tortillas amarillas son más gruesas y son más grandes y con el peso de la tostada no se le vayan a quebrar un aguacatito, lechuga, sour cream, cebollita, tomatito, pollo, frijoles fritos y queso cotija los frijoles fritos ya los fríe, el queso cotija ya lo rallé, el pollo ya lo desmenuse ahorita acompáñenme a la estufa a dorar las tortillas para que se hagan tostaditas ahora vamos a poner las tortillas a dorar para que se conviertan en tostaditas como se da cuenta que el aceite ya está caliente, ya empieza a oler, el aceite cuando se calienta empieza a oler bien, ya empezó a hacer burbujas, esta es la señal que está caliente y ya está listo vamos a poner de dos, yo voy a hacer dos tostaditas, mire y aplánele así mire, aplánele así para que le queden bien doraditas, esto no más tiene dos vueltas, ahorita les voy a enseñar la segunda vuelta que es la vuelta traidora, como mirará mire, ya le di la vuelta a las tostaditas cuando las tostaditas dejan de hacer burbujas y ponerse cafecitas, mire ya están, y estas ya están no llega el minuto cuando ya están, lo verá mire, ahí están las tostaditas ya y ya pasamos a apagarle, mire nomás que chulada, mire cafecitas rojitas, destílelas si usted le gusta así, es usted, yo le aconsejo ponerle una toallita y las pone un platito para que se destilen, mire, cuidado porque está caliente, ahí las deja un minuto, dos minutos y ya están listos, esto ya está apagado, vámonos a picar la verdura ahora vamos a pasar a picar el tomatito, mire, el tomatito lo vamos a picar en pedacitos en pedacitos chiquitos, así, como que va a ser una salsita ahora pasamos a la cebollita, mire, la cebollita en rajitas finitas si usted no le gusta cebolla, no le ponga cebolla, yo le voy a poner porque a mí me gusta ahora pasamos a picar la lechuga, mire, mire, así finita, así finita así finita, ahora pasamos a embarrarle sus frijolitos, mire, mire, yo voy a usar una cucharita usted puede usar lo que a usted le plazca, ponerle frijolitos como usted quiera, muchos poquitos a mí me gusta, no más que quede embarradito, mire, como usted se da cuenta un toquecito, estilo el milusos ahora, pasamos a ponerle su pollito, mire mire, ahí está el pollito mire no más que delicia, mire que bonito usted puede cocer pechuga, pierna de pollo hacerlos de carne asada, de carne adobada, lo que usted quiera, mire lechuguita se los estoy preparando para que se de una idea a usted mire tomatito mire que delicia su cebollita mire mire no más mire no más que chulada de maíz prieto es esto ahí está, bien decoradito ahí está listo Calixto ahora pasamos a ponerle su sour cream, mire, mire no más que bonito se acuerdan las botellitas, mire, ahí no más y luego pasamos a ponerle su aguacatito, mire mire así con su cucharita, mire, es el truquito del milusos, mire los puede hacer usted delgaditos los puede hacer gruesos como usted quiera ponerle mucho poquito, mire y ahora pasamos a ponerle su delicia su famosísimo quesito cotija mire no más este quesito es el que rifaba en todo Estados Unidos, todo México, Centroamérica y Sudamérica mire, ahora me tomé la libertad de hacer una salsita de molcajete estilo chihuahua casas grandes chihuahua mire no más mire que delicia ay papá, que chulada de maíz prieto ok mis queridos amigos como ustedes verán, aquí están mis queridas tostadas crujientes de pollo son una chulada pero que puedo decir yo yo las hice, hay mucha gente que dirá ese cocinero es exagerado se lae muy 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 pero vamos a probarlas a ver si es cierto acompáñenme ay 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 que ricura que ricura ay 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 les dije que cortaran quería parar la filmación estos tostados están sensacionales sensacionales hasta los gallos cantaron y los oí que cantaron me emocioné tanto que dije no esto me lo como antes de que venga el productor y me quiera ganar con las tostaditas amigos míos que les puedo decir gracias por soportarme gracias por mirarme suscríbase a mi canal haganme un like, corra la voz por todo el mundo y como dijo don Raúl Velasco hay minutos para rato hasta luego, bye bye no 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 no